Buena esa, buenísima, buenísima Vale, bien 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 Mi ulti, ahí está Vale chicos, estas son las ramas utilizadas Con Kane, el Kane rojo, vale Si fuera el Kane azul, me habría pillado Cosecha oscura, pero siendo el rojo Sinceramente prefiero conquistador, porque las batallas Se alargan mucho, aguantas mucho y se alargan Y entonces el conquistador, pues, saca más partido, hace más daño Y luego te curas más Digamos que con esto, restauras mucho Mala al matar o asistir, tal, con esto Luego aguanta mucho el CC, con esto hace más daño Cuanta menos vida, mejor, perfecto Para el rojo y luego, botas gratis Esto, las habilidades y summoners Antes, y Flash y Smite, vale A ver que tal Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Kane, vale Vamos a jugar con el Kane rojo en esta partida Voy a intentar jugar con él Vamos a empezar con los Picuchillos, vale, nos maximizamos La Q, de ahí la W Y pues nada, a ver que tal la partida Sin más, os iré comentando La Q, bueno, tampoco es que te da mucho Que digamos, pero La tiras, hace una Te lanzas hacia adelante y hace Y da a todos los enemigos Por eso mismo se suele empezar con Con otros picuchillos Renta bastante más Y lo bueno de Kane es que no necesita ayuda En la jungla Voy a ir con el Kane rojo Más que nada porque Me he puesto el conquistador Lo mejor es eso, vale Empecéis dando a un pollito Con un básico y luego ya tiráis la Q, vale Debilitéis a todos Y entonces hacéis eso Con la Q, ya reventáis a los faltan A los que Al resto Ahí está Me tenía que subir al nivel 2 La E, vale Fallo mío Hace muchísimo que no juego Con Kane, os aviso, vale Pero muchísimo tiempo Un huevo además Pero un puto huevazo Además, si lo juegas Porque he hecho una encuesta en Twitch Y han preferido a este Antes que a Graves A Mo, a Nunu Y pues bueno He dicho, pues suba a Kane Lo haré a otra encuesta Depende de lo que pida la gente Luego tengo la W, vale Que hace eso Digamos que canalizas durante un momento Y luego haces daño en área Y ralentizas al enemigo Intentar justo cuando Antes de tener una habilidad Con el champ Con Kane Intentar dar un básico, vale Porque así ahí hacéis Cancelación de animación Y la E, pues bueno Digamos que puedes Corretear por el terreno Por las paredes Por así decirlo Y así llegar a banquear Puedo llegar a banquear Aunque se va a escapar Nada, mierda Minuto 2.52 Ya que estoy aquí Me gustaría bastante Hacerme el El bicho de río Salen en el Pero es que son de 3.20 Son 20 segundos Hacen dos gilipollas aquí Su jungla es una B B farmea súper rápido La cabrona Lo más seguro es que esté Ya por el red Ahora he empezado por el blue Imagino Si me la encuentro Nada de pelear Porque Kane no es un campeón De early, vale Kane en early Nace una mierda Vale, básico Habilidad Hija de puta Hasta aquí Me cago en su puta madre No me lo voy a hacer Ah, vale, vale Ahí da todo al final Ok, pues me hago el bicho de río Me lo aseguro Es que no sé si tienes Mayto o no Y ella me lo puede robar Perfectísimamente En cambio Como Sion está metiendo Mucha presión Pues espera Sion A que venga Y ya está Pero bueno No ha sido necesario Viestra en top Hostias Sigo en top Ok ¿Veis? Con la E Puedes recorrer Paredes Y encima te curas Una puta salvajada ¿Vale? Y ya sabéis Que los bichos de río Son muy importantes Así que como me he hecho El de top Y B estaba en top Intentando pelearme El bicho de río Sabía que este estaba Bueno Porque si es eso Digo más que si B no hubiera estado en top Y me hubiera peor El bicho de río Lo más o menos Que se estuviera haciendo El de bot Suele ser así ¿Vale? Si te hacen los dos Pues bueno Ganas bastante Nunca subestimes Al puto bicho de río Que se nota que flipas Vale Voy a hacer una cosa Antes de irme Es que la Q de El que irme Te que flipas Básico 73 La Q mete 123 Más otros 125 Más 125 Parece una tontería Pero cuidadito Mete un huevo el cabrón Vale Lo que he hecho Ha sido tirar W doblasado Para agilizar Un poco Toda esta mierda Me tenía que haber ido A base ya ¿Vale? No es por nada Más que nada Porque el Drake Va a salir Pero bueno Esto es lo que pasa Por estar comentando Mientras juego Como no para hablar A ver si nos aburrís Os jodéis Vale Uff Ostias Guardar ahí Como voy a ir con el rojo Lo más suelo es que me pille La cuchilla ¿Vale? De primeras La cuchilla negra Me encanta con Kane Sinceramente Con el rojo Hija de puta Es que Mira que lo pensé Estaba pensando en ir al Drake Digo Es B y se lo puede hacer ella sola Por eso yo mismo dije Lo de War Drake Hija de puta Que zorra En la puta Como ella entra por la pared Por mucho que me haya hecho El bicho a río Se la ha sudado Que zorra Vale pues ya tiene un Drake Encima del infernal No me gusta nada eso Fallo mío Pero bueno Kane ya sabéis Que hasta que no tenga nivel Hasta que no sea nivel 6 Y si tenga la ulti Tampoco es que Bueno más bien Hasta que no evolucione No soy mucho De gankear con él Debería gankear Para intentar conseguir El tema de las almas Pero Tampoco sé dónde coño Gankear Porque bueno En todo caso en bot Pero me pillará bastante mal Vale Bueno El heralda Aparece en Un minuto y pico Joder Que mierda Llega a aparecer Y no lo hacíamos Fuck Putada Ves Con la E Al pisar la pared Te curas Mola mazo La E La verdad Encima Corres un huevo Más Así que Se aprovecha bastante Si van aquí es más que nada Porque El bicho de río Va a salir ya Aquí no tienen wards Ok Vale Vale bien Vale Perfecto Ahora damos visión Y ya me hago el bicho este Vale Veneza viene a hacerme el del El bicho río Y ahora cuando me haga el red Subo Joder el básico Fuck Vale ya Voy para allá No Tío Fuck Puto Jax Que asca me da No tengo la E Ahora Para entrar Ya puseo Sion No tendría que haber puseo El chaval Ahora su blue sale Ya Podremos intentar Si viene Sion Me echa un clan Un cablecito Voy a gastar el smite Diría de esperar Podríamos esperar Pero No sé yo Si va a ser del tower No Vamos a por Jax Quizá Me sabía yo que no era del tower Voy a ver si tiene guard Por aquí Vale no Ok Ay No le Joder que asca me da No No le ha dado con la ulti No me jodas tío Cuidado que Como esté bien Estoy jodido Me he recolectado almas ¿Ves? Ahora os comento Vale Lo del tema de las almas El heraldo está Me gustaría hacérmelo Muchas veces se usa la E Solo para eso Vale Para curarte un poquito Parece una tontería Pero esa curación Viene de perlas Bueno Os comento el tema de esto Vale Poder obtener Al daño de campeones enemigos Vale Vas obteniendo un poder Vale Cuando este medio se llena Quien puede elegir Entre el rojo y el azul Vale Digamos que el rojo es el tanque Y el que se cura Y tiene mucho más CC Y el azul es el asesino Vale Resumiendo Y en esta partida Me voy a pillar el rojo Me voy a ir bastante mejor Joder Le quiero dar en el culo Vale En el ojo del culo Ya está Vale Bien Perfecto Tengo heraldo El trick sale en 41 segundos Ok Pues me piro a base Rápidamente Por eso el mismo Banquear es muy importante Con Kain también Pero es que En early game Kain es un poco mierda Sinceramente Y no me suelo gustar Banquear con él A no ser que sea free kill Como No fue free kill Lo de Jax Pero bueno Y un truco es eso Vale Te vas por la pared Con la E Y Digamos que voy a Dura más Nah Bueno vale Vale Vía muerto Vía muerto Vía muerta Hay que aprovechar Vale Con la cupo Y salta paredes Vale Así que Aprovechar Esa mierda Te vamos a ayudar Vale Perfecto Perfecto Y ahora me piro Vale worth it Perfecto Muy buena Me puedo convertir En el azul Pero no lo voy a hacer Tengo el heraldo No buenas Vale Bueno esa No tengo la E No tengo la E No tengo la E Vale Ahora si Le he dado Pero creo que no Hija de No me jodas que se salva No me lo creo No me lo creo tío Hija de la gran puta Te vas a joder Meralito Que asco tío 320 euros Está bien Me hace el bicharrío Que asco tío Se ha salvado A puto nada tío Pero a nada Mira que me jode eso No me hago el bicharrío Bueno al menos voy 2-0 No está nada mal Sinceramente Vale Me he hecho el bicharrío Perfecto Como os dije No maximizamos la QID Ahí la W Vale La E Está bastante bien Pero para maximizarla No Que no me los atraiga aquí Que si no Puede que esté Un poquito jodido Vale Esto es O tienes todos los orbes Rápidamente O tienes que esperar Por ejemplo Yo tengo los orbes Por haber dado A personajes Cuerpo a cuerpo Entonces he conseguido Los orbes estos Para hacerme El king azul Buenísima esa La he hecho muy muy bien Vale He hecho eso Pues se hacía flash Vale Y ahí No sé por qué Se la ha quedado Sana Va a ser Para pingarla Pero no sé No sé por qué Se la ha quedado La kill No se la tenía que haber quedado Pero bueno Está bien Vale Vi esta en top Ok Le puedo robar Jungla Le voy a robar el red No creo que lo tenga ¿Ves? Efectivamente ¿Ves? Lo bueno de la he Vale La he la podéis usar Pues para esa Para Veis a toda hostia A todos sitios Y ya veréis Cuando me convierta En el rojo Se cura Una puta salvaje De un cc Increíble Me gustaría hacerme Hostia Ya tengo un ping No Ya no Me hago el ping Y me piro Estoy en riesgo Le quería robar Los picuchillos Pero no Si saben que estoy aquí Ya no Ya no es worth Por eso el lente El oráculo Es muy importante ¿Vale? Bueno Sobre todo A la hora de hacer Counter jungle Y mierda Por el estilo Es muy muy importante Y este Si te hubiera dado Última lo hacía Si en último Me lo hago Encima no tengo La E tampoco Para meterme Las mierdas estas Tengo flash Eso sí Voy a intentar No gastar El Vale Perfecto Kill Vale Worth it He tenido que gastar El flash No quería Pero bueno Al final Me ha hecho gastarlo Es que con la W Ziggs Va a escaparar La hostia El puto Ziggs Me tocan las bolas 52 segundos Para convertirme En el king rojo ¿Vale? Lo veis Es un temporizador Sale aquí El oscuro Para convertirme En el oscuro Pues tengo que esperar Kane no está del todo bien Hasta que no evoluciona Hasta que no se hace El Kane azul o el rojo No está del todo bien Pero aún así Si lo saben Medianamente jugar Pues suele salir Buena las partidas ¿Qué hacía Katayi? ¿A todo esto? No sé ¿Qué coño hacía ahí? Me voy a hacer bicharrío Me quedan 19 segundos Para el rojo Ya Me quedo ir a base Además tengo mucho oro ¡Bah! ¡Qué mierda! ¡Joder! Y me como en la pared De puta madre ¡Di que si me hago P! Puto amo que soy Joder Comiéndome paredes ahí ¿Sabes qué me estoy haciendo esto? Porque tiene un guardia Las hierbas esas Pero a ver si me lo hago rápido Corre 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 Vale Perfecto Ya me puedo convertir Me piro Nada El Drake El Drake sale en 47 Ok 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 Ya tomo para convertirme en el rojo ¡Listo! Para la transformación La transformación Pues bueno Clicáis dependiendo el que queráis ¿Vale? El azul es para asesino El oscuro Esto Vamos a hacer un pequeño énfasis Se ocurre un porcentaje Todo el daño infligido por habilidades Daño en relación al porcentaje La vida máxima Cuanta más vida Pues más daño Ahora golpe de hoja También lanza Los objetivos por las aires O sea es la W Invasión sombría Inflige un porcentaje de vida máxima Como daño Y te cura ¿Vale? Así que es el puto tanque Y te curas a una puta salvaje Tienes un sustain bestial Y vamos a ir ahora Por las gotitas Que la necesito ya Vas a ir viéndole Porque tienen Tienen muchísimo CC Estoy por ir con esta sinceramente Y vamos a ir ahora Por el bateriófago Por el bateriófago Y la cuchilla negra Y ahora si No es rojo No sale en rojo Porque tengo la skin ¿Vale? Con la skin El hijo de puta Se convierte en verde Pero bueno En si es rojo Lo único en la skin Mola un huevo Mirad los cuernos Y mirad las guadañas Que mola un huevo La verdad es que Como tal El personaje El diseño del personaje Está pepinaco Pepinaco Sacarlo más Sacarlo más Sacarlo más Sacarlo más Ahí estamos jodidos Pues nada chicos Si no lo sacáis La zona Está en otro mundo Que mierda Para haberme comido La bombita esa No me funcionó No, no tiene un ward por aquí Que mierda Podríamos ir a por Nada No soy Diven on Fix No es que me mola mucho A ver ¿Ves? Como levanto ahora La ulti Vale Creo que lo mata Cata Mierda Mierda ¿Ves? Por eso mismo Con skin Es muy importante El tema de las habilidades ¿Vale? Con el skin rojo Aunque estéis a punto de morir Intentad lanzarle alguna habilidad Porque si es el campeón enemigo Os curáis Y esa curación Os da la puta vida Hija de Bueno hizo flash Worth it Ha sido worth Ha sido worth Ya está Worth it ¿En serio? ¿Esto no lo salta? ¿Qué cojones tío? Me he comido toda la pared Puta madre Como os dije Al principio de la partida Hace mucho tiempo Que no juego con skin ¿Vale? Así que Tenerlo en cuenta Joder Que rápido farme ahora Que diferencia Vale Vi estará en top Se van a intentar Hacer el bicho este Y sé que tienen Un ward por aquí Antes tenía naves Un pink Ahí está Se la hice ¿Ves? ¿Por qué eso nos roba todas las kills? Me cago en la puta Joder Sona tía Me cago en la puta de oros Tío Hay que no pasa nada Pero joder Es que es mejor Que se las quede Tristana o yo Antes que el support Pero bueno Me cago en la puta de oros Ya sabéis Intentar hacer un básico habilidad ¿Vale? Así canceléis la animación Del propio básico Me pillo el heraldo Perfecto Estaría bien Tirarlo Uh Vamos a full No llega No llega No llega Me he hecho un poco mal Yo Vale Pelea allí Ok Tengo el heraldo aún La puta de la es el CD Que es que es muchísimo CD Esa es la puta Una mierda Te vas a escapar Una mierda No me he quedado la kill Pero bueno Está bien Voy a robar esto Tengo el heraldo Estoy por tirarlo aquí mismo Taba por culo Vale Perfecto Y mientras le robo la jungla Es algo bastante worth Además quien robando jungla Es bastante bueno Vale Así está bien ¿Por qué me como la pared con la Q? Me cago en la puta Pero si la No sé si es que no me acerco suficiente O ya me ha pasado dos veces Coño Cago en la puta Que sepa las Se la suda La esta Si la pared es finita Con la Q se puede A ver ¿Ves? Tengo que estar más pegada Para todo el terreno Culpa mía Mía culpa Ah por cierto La Encio Os da velocidad de movimiento Vale Si que es verdad Que te atravese muros Y unidades Y esa mierda Pero Se utiliza sobre todo Para muchas veces A la hora de divear A lo mejor para escapar Pues os vienen bastante bien Tirar De Ya está No, no Si está Mío Chaval Tengo las maitas Estás tú Que me lo robas Una mierda La mejor es que Se va a quedarse la torre Tío Se ha quedado ganado Va el Drake El Drake Sale en 40 y pocos Así que Vamos a ver si tienen Wards Y vamos a hacer Un servichito de río Vale Este ward ya no es mío Ya se va No peleéis No peleéis No peleéis Vale Están peleando Me cago en la puta No sé por qué han peleado Teniendo el Drake A punto de salir Tío No sé Que han hecho No sé por qué Se han metido Tío No, yo no hago nada No sería nada Warcentral No sé por qué Se han metido Teniendo el Drake Ahí Lo han cago Lo han cago bastante ¿Quién es la hostia? Pone uno en el chat Siento si no estoy leyendo El chat del directo Vale Pero bueno Estoy aquí a full Por la partida Aún no he muerto Pero tengo siete asist Tío Es que la puta Me están robando Todas las putas kills Tío No veas lo que jode eso Si el Drake Ahora me la suda Sinceramente Si puedo quedarme Alguna kill Sé que el Drake Se lo iban a quedar Sí o sí Ahora lo que puedo hacer Es ganar tiempo ¿Ves? Ahora hago esto y esto La W Joder Joder Tío Hostias Está bien Está bien A ver Saquen el Drake Que es una putada Pero ¿Qué pasa? Que ahora ves Eso es lo que Por eso mismo Tienes que estar muy atentos Al minimapa ¿Vale? Si veis que vuestro equipo Está llegando Intentar baitear Que es lo que he hecho Y mira Ha salido bastante bien Dentro que cabe El Drake Se lo iban a quedar Y robarlo contra cuatro personas Es muy complicado Y paso De hacer las gilipollas Voy con el rojo Me voy a pillar El baile de la muerte De canteo Porque con el baile de la muerte Te dan efecto sangrado Efecto sangrado Digamos que Os lo comenté En un ejemplo anterior Pero bueno Para los que allí Se entra ahora Efecto sangrado Si te metes 1000 de vida Pues en vez de 1000 de vida También te dan 700 de vida Y esos 300 restantes Pues te lo van metiendo Pero poco a poco Digamos que te alarga La vida un poquito más Que te mete mucho burst y tal Pues te alarga la vida Un poco más Y en esos segundos Digamos que Tienes que intentar curarte Y hacer cosas para no morir Digamos que te dan Un pequeño timing De más Unos segunditos de más Que te puede dar la vida Y más con quien rojo Que es el que El oscuro Que es el que se cura Así que te pones a tirar habilidades A full Y te termina jugando Una puta salvajada Y a lo mejor Gracias al efecto de sangrado No mueres Cuando tiene ayer muerto Me ha matado yo una vez Qué putada Quería hacerme un perfecto En la partida Pero bueno Voy a hacer una cosa Ahora ya De farm no me voy mal Sinceramente Yo creo que lo estoy haciendo Medianamente bien Todo en general Vale Esto la he cagado aquí Pues vamos a por estos Mierda Me han visto Ah Qué mierda Vale Haga hasta la ulti Worth it Uff No Buah Qué asco tío Puto alcance de talla Qué mierda tío Tío Muchísimo alcance Con las plumitas Porque ha dado al otro Y me ha dado a mí también Qué putadote Bueno No pasa nada chicos Ya sabéis que Cuanto más campeones Deis con el tema De De Las habilidades Pues más os curáis Vale Si hay tres campeones Y lanzas la cuidad A los tres En vez de solo a uno Te curas un huevo más Pues es muy mismo Con que muchas veces Es mejor no huir Y volverte a entrar Huir y volver a entrar Y tal La cosa Hay que jugar con el tema De sus habilidades Entrar y salir Y demás Para regenerarte un huevo La putada Que el equipo Suena Se está quedando Muchas kills Ah El equipo No está haciendo mal La verdad Pero Está haciendo muchas kills Y eso no me gusta mucho Que digamos Voy a usar la E para atravesar este Y llegar antes Al bichito río Perfecto Perfecto Sé que Sé que saben Que estamos aquí Pero es Quien revienta Que Kata No tendría que ir Por ahí Vale Que han de guardar Esto Híjale Vale Ya está Por fin Vale Perfecto Es un pequeño combo Vale Lo del W Y la Q Rápidamente Vale 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 Perfecto Worth it Vale 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 Solo está 3 3 Vivo Nah Hay que romper esto Ahí está Perfecto Me pongo delante Porque he intentado Pillar a Tristana Vale Esto 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 Hay que romperlo Nah Fuck Así puede Nah Es que no Nah Nah Tampoco me quiero arriesgar Vale El trick sale ya El trick es más importante Además Tienen dos sellos También Así que Vamos a por el fucking trick De una Va la partida Yo creo De dentro Que caen No está saliendo Del todo mal Voy a romper la fruta Mete un huevo El cane rojo Aún así Además De curarse un huevo Mete un huevo Y lo del CC Del W Es increíble No a Team Fate Cuando pillas a todos en línea Levantas a todos Y les jodéis La puta vida Oh Voy Hasta Uff Creí que se iba a meter Si se mete voy Vaitea 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 Joder Cata Pero Vaitea Pegándote la torre Aunque te quede Comas todas las hostias Da igual Llego yo Y Entre Tristan y yo Reventamos en 0 Si hay que Podríamos haber matado A Ziggs Y a Abby A los dos Vale Si es lo que parece ser Que ya ha tirado la ultima Y no la ha seguido Worth No sé por qué ha hecho eso Sinceramente Si estábamos todos Dependidos Vale Me pido a base Y me pillo ya Baile de la muerte Por el efecto de sangrado Además de que con este item Te curas un huevo Además tiene más reducción de enfriamiento Y demás Tenemos ya 45 Pero bueno Debo El máximo es 45 Vale Para quien no sepa Fila de la noche Esto está bien Para el escudo Que te otorga Pero no sé Pillarme el ángel De una Hostia Así que tío El filo de la noche Encima da letalidad Si Vas a pillarnos Al menos un poquito De letalidad Pero por el equipo Que tienen Si que es verdad Que vi Como veis Tampoco es que vaya muy tanque Que digamos Ziggs no aguanta una mierda Chaya no aguanta una mierda Y Ziggs sinceramente No aguanta una mierda Porque va a 08 Voy a seguir yendo a mierda Se lo hacen Putada tío Y eso ha sido Porque si yo no sé Por qué coño Se metió ahí No sé Qué coño hizo ahí Sinceramente Prefiero llevármelo yo Si no Si no mal Este Joder No Mira Saca Párenme la comida Ya está Joli ¿Qué pasó guapa? No voy a usar la última Ah si está bien Mierda Es que la gente No sabe cuando Estuve intentando Y cuando no Vale Buena esa Buenísima Buenísima Vale Bien 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 Mi ulti Ahí está Ahora Casi le doy Vale Perfecto Ya está 9-2 Perfecto Perfecto Una triple Tío Puta madre GG Pues nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Like Decajarme La caja de comentarios Si que os ha parecido Ha estado bastante bien La partida Yo creo Lo hemos hecho Todos muy bien Es que el puto King Rojo Está muy roto Que si El azul también Vale El azul es el asesino Me meto un huevo Y esas vainas Pero tío Las cosas como son Y otra aquí Justo al final Ahora ya si Chicos Un placer Y chao Ahora si